Uno de los que está aquí es un monumento a la dignidad, al orgullo patriótico, al poder mirarse a sí mismo en el espejo y estar felices de quienes son porque se sienten puertorriqueños y por eso es que vienen aquí a celebrar el viejo. Él le da instrucciones que no más de cinco minutos de tristeza. Después de cinco minutos decide, por celebración un ratito de la vida de todos nosotros, estamos luchando. Nada de tristeza, esto es celebración de un patriota que él refleja lo que tenemos todos dentro del corazón y él sigue vivo. Yo le digo a todo el mundo aquí, mientras tu corazón siga latiendo, él sigue ahí fuerte, vibrante, con mucho amor. Porque el valor que él tuvo para ir al Congreso, eso nació del amor, con una palabra de él. Así que yo pienso que esto es una celebración de amor patriótico y como te dije, es un monumento a la dignidad del pueblo puertorriqueño. Eso es lo que representa. Don Rafael fue un gigante en cuyos hombros el pueblo de Puerto Rico está encaramado. Por eso podemos ver más lejos y ver en el horizonte claramente nuestra libertad y es porque estamos sobre los hombros de un gigante. Y eso para mí es de enorme inspiración porque las nuevas generaciones, gracias a seres como Don Rafael, no solo tienen un sentido de identidad propia y de su nacionalidad, con plena dignidad ante los demás pueblos del mundo, sino que es un pueblo que va camino a su libertad. Rafael Cáncer Miranda es un hombre reconocido por el país como una persona dedicada a la lucha por la descolonización y la independencia. Fue un gran poeta y autor de seis libros. Un hombre humilde, un hombre de pueblo. Una persona que las veces que nos visitó siempre estuvo en la disposición de compartir, de escuchar, de manifestar, o era la sabiduría popular que le había elaborado alcanzar a lo largo de los tiempos. Es una persona a quien admiramos. Rafael Cáncer Miranda fue el que nos enseñó a amar a nuestra patria como amamos a nuestra familia. Fue el que nos enseñó el poder de educar a la juventud, de compartir nuestro amor patrio en cada esquina, de transmitir en otros ese deseo de luchar por el país que tanto amamos. Y yo creo que en eso se resume mi admiración y mi respeto por Rafael Cáncer Miranda y todo lo que representó para nuestro país. Rafael Cáncer Miranda para mí era mi mentor, mi ejemplo a seguir. El regalo de él vivirá en mi corazón para siempre. Creo, creo que era un hombre de muchísimo amor y ese amor lo compartió conmigo, compartió conmigo muchísimas experiencias de las suyas. Así que tenemos muchas cosas en común y por eso será mi mentor. Hasta el último surtido será Roble y será bisuita en este corazón mío. Fuente de inspiración, fuente de lucha, fuente de ejemplo y un referente siempre en la lucha por la independencia, la solidaridad y la justicia social. Para todos aquellos que creemos en la libertad de nuestra patria, siempre será ejemplo de valor, de constancia, de solidaridad y de permanencia en todos nosotros. ¡Viva Cáceres! ¡Viva Cáceres! ¡El Nene! ¡Que viva! ¡Viva Puerto Rico Libre! ¡Que viva!